Otro año que queda atrás, mil momentos que recordan. Otro año mis sueños más hechos de la realidad. Los problemas vienen y van. Y al final todos siguen en paz. ¡Eso vamos arriba, compañeros! Otro año que queda más que la bondad. Hay que cumplir por aquí, para brindar por mí. Y desearte lo mejor. ¡Ven a cantar! 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 ¡Ven a cantar ¡Venga cantar! ¡Venga cantar! ¡Venga cantar! ¡Venga, canta! ¡Venga, canta! ¡Venga!